Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chaguel, vamos a continuar con Dungeon of Eldons. En el episodio anterior tuvimos un ataque bien fuerte ante nuestros módulos de seguridad y nos llegaron a atacar nuestro querido módulo principal. Tenemos que llegar acá, ojo, y no tenemos ni una defensa. O sea, va a ser complicadísimo porque van a entrar todos por acá. Ni siquiera sé si logremos llegar allá, la verdad. Y se los digo en serio, o sea, es muy difícil tratar de llegar a un módulo. No sé qué está haciendo este tipo, la verdad. ¿Por qué se hubiera ido...? Chucha, me están atacando. ¿Por qué se hubiera ido para allá? ¿Por qué se hubiera ido para allá? Yo construí esto. Que no sé si fue la mejor opción. Me gasté 8 en eso, la verdad. No sé si fue la mejor opción construir eso ahí. Y probablemente me quede la última puerta, así que voy a ponerme acá. Voy a ponerme acá. Acá tengo mayor ataque en esta sala, así que... No, me quedo aquí. Y me están atacando esas alas, así que tengo que matarlo antes de que me destruya otro nódulo. Fuck, 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 fuck. Me van a destruir otro nódulo, me lo destruyeron, por la puta madre. Me lo devolvieron, ¿ya? Eso es genial. Pero igual, estoy a punto de perderlo, o sea, realmente no es que... O sea, no tengo, ni siquiera... Perdí un módulo, perdí un módulo... El de acá arriba. Y no sé si sea lo mejor. ¡Vamos a atacar! Pueden imaginarse que estamos muy malos. De hecho, ya no me interesa el resto de módulos, en serio. Ese ya viene alumbrado. No, ya no me interesan porque ya no vale la pena. Si lo vemos de esta forma, me destruyeron absolutamente todo. Y me tengo que ir. Me tengo que ir. Me voy a ir atrás de él. Esto sí es realmente complicado. No sé, pareciera que lo voy a lograr fácil. Así que me voy a ir. No voy a esperar mucho. No voy a ir. Estamos en el quinto piso. Nuevamente hemos avanzado bastante. La verdad, hace tiempo que no llegaba a este piso. Varios episodios han pasado y no hemos podido llegar al siguiente. Siguiente piso. Y tampoco tenemos armas o cosas interesantes. Así que voy a querer vender probablemente cosas en alguno de estos tipos que me compren. No sé si construir todavía una defensa de monstruos ahí. Probablemente sí sea una buena idea. Voy a construir una defensa de monstruos acá. Viéndolo como veo que está probablemente. Podría ser útil. No lo sé. Todavía no sé. Probablemente uno de esos sí me sirve. Eso hace que se ataquen entre sí. Aquí tenemos ciencia. Aquí es uno de Food Every Five Monsters. ¿Sabes qué tal uno más de comida por cada monstruo? Esto solamente es para traer mercaderes. O sea, trae esencias de dinero que es esta. Para traer mercaderes. A mí, lo especial no me parece. Nada del otro mundo. Preferiría mejorar eso a nivel 2. Créame, no sé. No lo encuentro en nada del otro mundo. Lo que te están ofreciendo, la verdad. Ahora voy a querer crear defensas. Voy a querer crear defensas. No. No. No, destruyó el cristal, chicos. Ese tipo destruyó. Destruyó el cristal, chicos. Ese tipo destruyó. Destruyó el cristal. Por lo menos. Algo. No sé. O sea, bueno. Acá puedo poner otro. Los monstruos. Los monstruos van a venir de acá. Ese es un cuarto que... Reutiliza a los monstruos, la verdad. No sé si me convenga ampliarme tanto para abajo, la verdad. Tengo ese cuarto ahí y esos ahí. Que van a hincharme las pelotas, probablemente. Pues van a venir a atacarme. Y empiezan a romper mis defensas. No sé si se dieron cuenta, pero... Me describieron las defensas que tenía. Probablemente... ...curarme. Pero ya en este nivel. Les importa una mierda. Disculpen la expresión. Pero les importa una mierda. Y te empiezan a romper. Las defensas. O sea, no... No sé. Es... Un mensaje malo. Subliminal largo. Que te rompan las defensas es algo pésimo. Que te rompan las defensas es algo pésimo. No sé si voy a ir hacia arriba. No hay que bajarlo. No voy a poder abrir inmediatamente eso. Ese tipo va a ir a romperme el cristal. Y lo va a romper. O sea, no hay nada que yo pueda hacer. No sé si sea tan buena idea tenerlo acá. No sé si sea tan buena idea tenerlo acá. Algo. Tengo que defenderme igual de todas maneras. Pero... No lo veo como algo provechoso. No se puede ver. No mucho ver. No sé si se puede hacer. No lo veo como algo. No puedo dejarlo. No preocupes. Por el momento está un poco complicado. Me voy a volver acá. El tipo lo único que va a hacer es atacar. El cristal. Si se dan cuenta, lo que hizo fue atacar el cristal. Pero bueno, alcancé a defender. No voy a poner nada allá porque no me conviene. No voy a poner nada allá, no me conviene. 3x4 más. Y una torre de defensa, probablemente. Pero ahora no tengo la plata para hacerlo. Así que no lo voy a utilizar. Estos tipos me van a tener siempre jodidos ahí. En serio. Entonces necesito irme para acá. Entonces necesito irme para acá. Me parece que no fue tan grande el ataque. Voy a... Solamente mandar a este tipo para allá. No, no. No, no. Y no. No, no. Ah, pero me rompieron el cristal. Me han roto. Me han roto todos los cristales, chicos. es algo que apesta podría tal vez salvarme aquí con una producción segura tengo uno ahí o salvarme acá con la producción segura la verdad que no se nunca se que puede venir de eso la verdad les puedo dejar por ejemplo a él acá y creo que él va a mejorar el módulo por estar en ese cuarto se fue a... fíjense está mejorándolo solo por dejarlo solo por dejarlo una vez está atacando tengo que dejarlo ahí este tipo es muy lento no sé que voy a hacer la verdad voy a ver que hay ahí hay muchas puertas pero no tengo defensas necesarias o sea por ejemplo acá no... ni siquiera estoy produciendo mucho ya me destruyó todo y este tipo está acá ese tipo debería quedarse ahí por ahora veamos qué hay no sé está un poco difícil no sé no sé ahí no es por él no sé no sé no sé no sé no sé que lo voy a decir no sé ya por un turno fíjense me quedo acá por un turno y produjo más No, me estoy produciendo una mierda Y podría incluso arriesgarme a morir Si es que abro otra puerta Voy a tener que quedarme con él acá En serio Vamos, por favor No sé Ya no producimos nada Es fuertísimo Entonces no vale la pena No vale la pena Seguir abriendo puertas, la verdad Voy a morir Voy a morir No Creo que es hora de salir de acá Él es bien rápido, fíjense Creo que es el único que me preocupa Son los dos, pero Él es mucho más rápido en moverse Ya si me voy Probablemente sea mejor Corre, corre, corre Creo que es la mejor opción Por lo menos ahora No saber O sea, no saqué tanto, 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 tanto de nada Pero No tenía nada que hacer O sea, me tocó un dungeon bien difícil Y seguir ampliándome era como realmente perder la vida O sea Por lo menos este ya me gustó Porque partí con algo sólido ahí Y tengo que ver si es que abro hacia arriba O hacia los costados Voy a abrir hacia arriba Y acá me dieron Algo que me va a ayudar Que me da velocidad Y me están dando inmediatamente lo otro Lo que sí No alcancé A sacar el otro módulo La verdad Pero bueno Nada que hacer Ya Pero acá tenemos un problema Porque Son dos Y no puedo construir ningún módulo de nada Fíjense que no No me van a dejar Entonces este es un problema Para mí es un problema Podría seguir construyendo hacia arriba Otro Que mierda En serio Es la mierda más mierda que diste en mi perra vida Nada Absolutamente nada Nada Vamos Vamos Me van a quitar algunos módulos Les veamos Por lo menos por ahora estoy bien Tu módulo así atacado Ahora es buen momento para Alarmarte Me dice Pero si este ya se acabó Así que ahora podría poner Seguridad Tal vez producir Una comida Se ve bastante grande El dungeon Esas cosas no me No me atraen mucho La verdad Son huesas que para mí No son tan importantes Fíjense 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 Me están atacando Fíjense 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 Entonces me abrió más puertas, fíjense, pero claro, quedarme en esta sala, estando solamente a los dos, puede ser que sea beneficioso, voy a quedarme con uno, voy a quedarme con uno nada más ahí, pero es, es, o sea, lo que nos ha tocado es una mierda, en serio, es una mierda, pero busco 16, porque él está ahí, como no lo muevo de ahí, busco 16, eh, por ahora vez ignorarlo, no tengo la plata necesaria para poder, esto es un mercante, me va a servir, no puedo vender lo que no me sirve, que esto es todo esto, eh, entonces con eso ya, tengo más dinero, que me pueden dar defensas, o sea, probablemente, como lo único que puedo querer hacer, reduce la velocidad de los enemigos, y eso, lo otro ataca, eh, es como lo único que podría estar decidiendo hacer en este dungeon, que como les vuelvo a decir, es una mierda, porque fíjense como nos tiene, tenemos entradas por otro lado, pero, qué tan útil puede ser, tendría que limpiar, tendría que limpiar, acá tengo otra entrada, tendría que prácticamente crear defensas acá, eh, limpiar nuestros módulos, vamos a cortar la vez, ah,damn, ahora me muevo ya obviamente automáticamente pierde la entonces lo voy a dejar acá para que siga produciendo un poco más pero sigo diciendo que es una mierda por lo menos para mí producir producir que producir tengo dos tengo dos solamente tal vez producir acá otro y generar trampas para pistolas digo pero ya con eso me estoy gastando mi vida entera me estoy gastando todo posible ataque claro pero no sé no sé si sea tan buena idea por lo menos estoy produciendo 19 y tengo igual estos cuartos aledaños aledaños quien me van a y la salida está ahí entonces no estamos tan mal pensé que estábamos peor si la salida está ahí probablemente crea uno de estos entonces está interesante ahora se volvió más interesante ahora se volvió interesante no no podría decir otra cosa pero también puede ser que me destruyan el cristal o sea no no necesariamente quiere decir que no lo destruyan si se los baja a todos es un maestro aunque me hayan destruido el cristal de aquí porque ya no produciría más cristales fíjense que fíjense que ese tipo está produciendo ahí y acá me destruyeron todo que terrible pues me voy a quedar allá con él y no sé qué voy a hacer que podrían irme ya como que cada vez han expandido más y más y más y más y más y más me río porque es demasiado grande fíjense dos ni siquiera he abierto ni siquiera he abierto lo de acá o sea por qué creen que me río es intrigante ver como esto se expande tanto la verdad gastarme más que eso no me va a gastar más que eso desactivó la defensa de ahí y la producción de ahí o sea ahora solamente produzco ocho y ese es el cristal interesante creo que creo que por lo menos no sé ninguna puerta más vamos a reclutar restitivo ya me pasé me pasé ya chicos me pasé completamente de todo voy a finalizar esto la verdad voy a pasar de nivel nunca he pasado de nivel 6 nunca jamás pero lo necesito hacer porque ya no no da para más no da para más o sea ya es demasiado grande y o sea va a traer problemas graves no sé no sé que tanto pueda sobre ir no sé no sé no sé no sé no sé irnos no sé primera que pase el nivel 6 en serio así que nada chicos eso va a ser por el video ya saben suscríbanse déjenme like su mente bajo el video y saben que si les gusta el canal apóyenme y divulguenlo Por todos lados Así que eso chingos Más que todo Ya los veo en un próximo episodio De Eldes No Dungeon of Eldens Y es primera vez que llego a nivel 7 Pero ya está poniéndose Muy retorcido esto Así que no sé la verdad